En el auditorio de IDCESAR, más de 70 personas se reunieron con el objetivo de conceptualizar la importancia del manejo del presupuesto público dentro de la gestión del Estado colombiano y el manejo financiero en las entidades públicas del nivel municipal y distrital, gracias al seminario brindado por la ESAP a través de IDCESAR. Hoy estamos muy felices de poder materializar esta instrucción que hemos recibido de parte de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan, de poder ofrecer estos espacios que ayuden al crecimiento y al desarrollo profesional de todos los colaboradores y de todos los funcionarios públicos del departamento. En articulación con el equipo de IDCESAR y la ESAP, hoy ofrecemos este seminario de presupuesto y finanzas públicas que seguro ayudarán al mejor servicio a toda la comunidad. El seminario fue organizado para toda la población cesarense en vista de la necesidad que tiene la población del conocimiento de finanzas públicas y presupuesto. Agradecida también con el tema de la gobernación, la importancia que se le está dando a la Escuela Superior de Administración Pública y de CESAR, es decir, todos estos convenios que a la final nos benefician a nosotros, a toda la comunidad. El hecho de que tengamos claros los conceptos, todo lo que se maneja en las finanzas de los municipios, del departamento, que agrupen a todos los funcionarios, pero también a esas personas del común, con las juntas de acción comunal, que nosotros podamos de pronto hacer un buen seguimiento a todos los recursos públicos que tiene el departamento. Durante el seminario se socializó la misión que tiene IDCESAR con la población del departamento y se dieron a conocer las líneas de apoyo en capacitaciones, emprendimientos y créditos de inversión social en educación, desarrollo económico, social y obras promovidas por el sector público o privado. ¡Gracias!